En Comfort Hotel, todo puede ser mejor. Podrás sentir que vuelas en lo más alto. Que cuando duermas, descanses de verdad. Que los pequeños instantes se conviertan en grandes momentos. Que tu rutina se vuelva placentera. De disfrutar con los que más amas. En Comfort Hotel, todo puede ser mejor. Que puedas disfrutar de tu tiempo. Y de lo que te rodea. Donde degustar de una exquisita comida, sea una experiencia nueva para tus sentidos. Que cuando te relajes, lo hagas disfrutando de cada minuto. En Comfort Hotel, todo puede ser mejor. Porque en el fondo, no es el cómo, sino el dónde. Ven y vive una experiencia placentera e inolvidable con tu familia. Comfort Hotel, tres estrellas. Simplemente la unión perfecta de belleza natural. Comfort Hotel, tres estrellas. 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 Gracias por ver el video.